Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SB Bueno amigos y amigas tenemos algunas novedades Algunos datos interesantes en cuanto a nuestra selección nacional Y pues también quería comentarles que Darwin Seren habló Sobre lo que sucedió el día que la selección enfrentó a Canadá Aquí en el estado de Cuscatlán que sabemos que fue una tarde Muy pero muy polémica Así que bueno amigos y amigas pues la selecta sigue sin escalar en ranking FIFA Pese a la victoria sobre Honduras pues la selecta no subió ninguna casilla Tras la más reciente jornada de la octagonal CONCACAF rumbo a Qatar 2022 Este jueves pues 10 de febrero se dio a conocer una nueva actualización del famoso clasificatorio de selecciones La selecta pues perdió 3.43 puntos pero se mantiene en el puesto 70 a nivel mundial Asimismo pues el Salvador también conserva el puesto número 7 en CONCACAF La verdad es que un dato muy interesante también pues mencionarle que de hecho La última vez que el Salvador logró escalar posiciones en el ranking FIFA Fue entre mayo y agosto del 2021 Que pasó del puesto 69 al 64 De ahí pues nos hemos básicamente mantenido en esas posiciones Y hemos perdido también ubicaciones en alguna ocasión Pero bueno dato también interesante de nuestra selección nacional Ahora bien amigos y amigas por otro lado Quería comentarles que Darwin Seren brindó algunas declaraciones al diario de hoy El día de hoy pues donde rompió básicamente el silencio Hizo referencia a lo sucedido previo al partido ante Canadá La verdad es que ningún jugador había hablado de esto públicamente hasta el día de hoy Les dejaré también aquí el enlace de la entrevista en la descripción de este video La entrevista completa por si la quieren leer Pero le consultaron a Darwin lo siguiente ¿Qué fue Darwin lo que realmente pasó esa tarde previo al juego contra Canadá? Donde primero lanzan un comunicado que no iban a jugar y luego dicen que si se presentarán Pues Darwin contestaba Lo más importante para mí es la unión del grupo Hay un grupo muy unido, muy compacto Que todos queremos lo mejor para todos Ahí nos llamaron a una reunión y no era el momento adecuado antes de un partido Hablar de lo que se habló Al final hubo molestias en algunos compañeros Porque sabíamos que nos jugábamos un partido importante en casa Que teníamos que estar relajados, tranquilos para poder estar con las mejores sensaciones para el partido Al final creo que no fue un partido donde todos estábamos concentrados o enchufados Al final estábamos pensando más en otras cosas que en el partido Luego le preguntaron pues la reunión, si la reunión le habían convocado los dirigentes Y si ellos pues no sabían de qué trataban Y pues Darwin comentaba que la reunión lo convocaron ellos Básicamente los dirigentes Realmente pensábamos que al subir al edificio íbamos a ir a agarrar el bono por el partido de Honduras Pero ellos no se empezaron a decir las cosas de la ropa Ese es un tema que a lo mejor muchas veces No sé A veces medio escuchan un rumor y lo ponen y ya Pero creo que no era el momento para que se empezara a sacar eso Porque es algo que nunca fue cierto ¿Qué es lo que nunca fue cierto? le preguntaron a Darwin Y él dijo Es algo que digan que los compañeros estuvieron gastando en comprar ropa para el frío y todo eso Yo creo que es falso Y si algunos compraron no lo expresaron Y si lo compraron es porque obviamente uno se quiere cuidar Estaba frío y todo eso, es algo normal No creo que alguien haya salido a decir Ay aquí no me dieron esto, yo compré lo otro Porque creo que las condiciones mínimas para estar en el frío las tuvimos Y la reunión fue para eso Le preguntaron a Darwin y él dijo Nos llaman a una reunión donde íbamos con otras expectativas Y nos empiezan a hablar de ese tema Que no puede ser que alguien estuviera hablando de esas cosas Es como que a varios compañeros no les pareció Y por ahí pues comenzó la molestia de lo que sucedió Luego le consultaron si estaban decididos ya no presentarse ante Canadá Y él comentó pues que todos estábamos de acuerdo en no jugar No hubo nadie que dijera que no, que tuvo miedo o algo Todos estábamos totalmente de acuerdo en no jugar Porque para muchos fue una falta de respeto todo lo que pasó Aparte interrumpir el descanso De interrumpir la concentración mental Que se requiere en un partido de ese calibre Y sabiendo que teníamos posibilidades Hablamos de un tema que no venía del caso Y luego no tener la oportunidad de no resolver el tema de los cheques Todas esas cositas afectaron Y todos estábamos decididos a no jugar Y qué pasó entonces le preguntaban a Darwin Y pues él dijo Si se logró revertir eso Llegar al partido fue porque hablamos mucho con el prófugo Pérez Que siempre nos respaldó Que siempre hablaba con nosotros para que tomáramos la mejor decisión Que lo hiciéramos como grupo Y también averiguamos con otras personas Si eso no podía recaer en un problema en FIFA para los jugadores Al final se decidió volver y terminar ese partido Y esperar qué va a pasar en el futuro Esas fueron pues algunas declaraciones amigos y amigas de Darwin Seren También pues que comentó que el prófugo Pérez Les ayudó muchísimo a tomar una decisión correcta Y también lo respaldó Mencionó también que muchos compañeros No estaban enfocados Y que sí afectó el hecho de no tener un buen descanso De no estar tranquilos Y que hubiese sido un poquito diferente Así que bueno Interesante entrevista amigos y amigas A Darwin Seren Pues que es el primer jugador básicamente que habla Respecto a este tema Ya que ya habíamos escuchado la versión del prófugo Pérez Pero no de ningún jugador todavía Así que una buena anécdota por ahí Que quedará para la historia Señoras y señores ¿Qué piensan ustedes respecto al tema? Dejo por aquí todas sus opiniones en la cajita de comentarios Si les gustó el video Pues no olviden dejarme un muy buen like Ya que me ayudan muchísimo Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video Un enorme abrazo de Gul Muchísimas bendiciones Cuídense mucho Y nos vemos en un nuevo video de MC Deportes S.B.